En la localidad de Campo Ramón se construyen viviendas tradicionales de Liproda. Al respecto conversamos con la Intendente Ana del Carmen Aguirre. Sí, se están construyendo 10 viviendas donde ya cada vivienda tiene su dueño, porque ya Liproda realizó el sorteo. Bueno, estamos esperando que se termine para que se pueda habitar. ¿Otro programa de viviendas que tengan en actualización? Y se están haciendo viviendas progresivas y viviendas rurales. De las cinco viviendas rurales que se hicieron, que se están construyendo, se terminó la platea que está a cargo de la municipalidad y ahora tienen que construir los dueños de cada vivienda. ¿Cuál sigue siendo la demanda del habitante de la zona con respecto a las viviendas? Bueno, en realidad Campo Ramón ya no tiene terrenos ni municipales ni de la provincia y es una demanda que se necesita porque la gente no tiene terrenos. Van a tener que comprar los terrenos, pero inclusive ni para la venta está. Porque acá en Campo Ramón, por ejemplo, en el pueblo hay chacras donde la gente, los dueños no quieren vender. Y son chacras, son plantaciones de hierba, plantaciones de té, y eso disminuye un poco el crecimiento del pueblo, porque esas chacras, al no tener, al no haber viviendas en esos lugares, también el progreso del pueblo cuesta más, ¿no?